Las nuevas luchas de los estudiantes. En abril de 2015, iniciaron las manifestaciones en protesta por los casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, cada sábado. Durante varios meses, la convocatoria se repitió bajo la consigna Renuncia Ya, que más tarde evolucionó al movimiento Justicia Ya. Varios de los integrantes de este movimiento eran jóvenes universitarios que se sumaban a otros grupos y organizaciones. Eran jóvenes que salían por primera vez a defender sus derechos. Siete años después, Justicia Ya sigue vigente, pero con una nueva generación. Amparo Gómez es una de ellas. O salimos y peleamos nuestros derechos, exigimos que se respeten nuestros derechos y se atiendan nuestras demandas, o nos resignamos a las implicaciones que pueda haber, guardar silencio. Pese a las amenazas de represión durante el gobierno de Jimmy Morales o las restricciones a las reuniones públicas durante la pandemia de COVID-19, en el gobierno de Alejandro Giammattei, el activismo joven no ha cesado. Un frente inesperado en esta lucha fue la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única pública del país. La USAC también ha caído en la cooptación de las instituciones. Estudiantes y profesores han denunciado fraude en las elecciones de Walter Mazariegos como rector de la USAC. Daniela Leonardo, del Movimiento Revuelta USAC, nos cuenta. Todo lo que acontece en el marco de la universidad simplemente refleja que en las próximas elecciones tenemos que seguir en pie de lucha y tenemos que seguir organizándonos tanto como población como estudiantes. Daniela reconoce que parte de la resistencia es incomodar a los grupos de poder, una discusión que debe ir más allá de los estudiantes universitarios para implicar a la ciudadanía y unir esfuerzos frente al deterioro de la democracia. Esta conciencia, por unas elecciones limpias en la USAC, se extiende ahora a las elecciones generales del 2023 y llega a otros movimientos de universidades privadas. Nos dice Eric Castillo, integrante de Landivarianos, el movimiento estudiantil de la Universidad Rafael Landívar. Los apoyos entre organizaciones universitarias hoy se tejen de muchas formas. Eric nos cuenta que las acciones conjuntas entre universitarios combinan las acciones digitales con el respaldo a las acciones de calle. Amparo, Daniela y Eric coinciden en resaltar que nuevas formas de colaboración se están tejiendo en Guatemala. Superar la apatía e indiferencia y mostrar cómo la política incide en nuestra vida cotidiana es una idea compartida entre las nuevas resistencias universitarias.